La ginecomastia es el agrandamiento de la glándula mamaria en el hombre. La glándula tiende a aumentar en la pubertad y por lo regular vuelve a reducir su tamaño con el paso de los años, pero para algunos hombres no sucede así. Esto provoca incomodidad, baja autoestima e incapacidad para realizar sus actividades diarias. La cirugía es la solución ideal y permanente. Se realiza una pequeña incisión en el areola para retirar el tejido glandular y tejido graso. Tras los primeros días puede presentar un poco de inflamación y molestias. A la semana ya puede regresar a sus actividades diarias. Este mes tenemos un grandioso descuento para este procedimiento. Pregunta por la promoción en cualquiera de nuestros números telefónicos. Para saber más sobre este procedimiento y otros más, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda que somos los mejores, somos Clínica del Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!